¡Viva Solito Independiente! ¡La tira Morel! ¡Y va para Palermo! ¡Luketti! ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡De Boca aparece en Palermo! ¡Reclaman falta sobre Luketti! ¡Que la ha sentido el ajeno! En 6 minutos de este primer tiempo, Boca le gana a Banfield. Boca Puntero, punto Independiente, le gana por 1-0 el taladro. Vamos a ver qué pasó. Aquí el inicio de la jugada. El centro muy bien jugado por Morel. No hay falta, no hay falta. Aquí posiblemente lo veamos mejor. Salta Palermo y apoya el codo sobre Luketti cuando este va saltando hacia atrás. Yo creo que es inevitable que en algún momento este contacto se produzca. Palermo no va con la intención de apoyarse sobre Luketti, sino que una vez que consigue la posición, que la mano esté allí es un movimiento natural, pero no hay nada más que eso, una fricción del juego. Había sido excelente en el centro de Claudio Morel Rodríguez, al lugar donde siempre está Palermo, en el segundo palo. La pelota tiene que sacar y la sacaron. Wuhan, Wuhan, gana Palacio, Palermo habilitado. Está la sacaron Palacio y la terminaron sacando en la línea. Gol de Boca. El árbitro dice, instancia del asistente. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol. Gol. De Boca. La tocaba Palermo, para mí la pelota no entró. Lo está marcando finalmente en línea, la va a repasar Pacini. Gana Boca, 22 minutos. Boca le gana a Banfield por 2 a 0. Bueno, vamos a ver la jugada. Wuhan, inexplicablemente se tiene la pelota ahí donde no convenía. Presión de Boca, recupera Palacio, toca Palermo. Y aquí, a ver. No entró completamente la pelota, por lo menos esa es la primera sensación. No parece que estuviera toda adentro la pelota, realmente. Más allá del error defensivo de Banfield, la buena definición de Palermo. Lo importante aquí es determinar a dónde estaba la pelota. A ver. No, no, no había sido, no había pasado completamente la línea. Aquí lo vamos a ver todavía más claro. ¡Vamos! Ahí parece que sí, ¿eh? Bueno, es milimétrica, milimétrica la jugada. Pelea Gracián, encara Gracián, viene el Taro. Gracián, Dátolo, Gracián y Boca aquí en el tercero. Había penal, había penal de Figueroa, sí, señor. Había penal de Figueroa, la agarra de Gracián en el área. Y penal para Boca, hay penal para Boca en 27 minutos de esta primera etapa. ¡Vamos! ¡Vamos! El quinto penal que le marcan a Boca en este torneo. Pero es penal, no hay duda. Lo agarra Figueroa, después exagera Gracián. Pero lo que se pena no es la exageración de Gracián, sino la falta de Figueroa sobre Gracián. Ese no lo pidió Palermo, ¿eh? Le quiere pegar Palermo. Los dos que le patearon a Lucchetti fueron goles. Buscando el hat-trick, buscando el tercero en este partido. Irán Martín, 27 minutos, Lucchetti en el arco. Ahí va Palermo, va Palermo. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Palermo de penal, 27 minutos de esta primera etapa. Golía, Boca le gana a Banfield 3 a 0. Boca puntero del campeonato, Boca líder. Boca le gana a Banfield 3 a 0. 3 de Palermo. Le mantenía un papelito para saber a dónde pateaban los poderes argentinos en el Mundial. Y mal no le fue. Si Lucchetti hubiese tenido el dato de que la mayoría de los penales que patea Palermo son al medio, tal vez se hubiese quedado. Optó por una punta. Palermo esta vez no prefirió la potencia como lo hacen normalmente, pero sí el lugar donde prefiere rematar los penales. Y Boca golpea las interferencias cuando Boca domina la pelota. Muy habilitado está Palacio. Se viene Palacio. Palacio espera Palermo. Palacio atrás para Gracián. ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Centro de Palacio la toca a Gracián. 37 minutos de esta primera etapa. Golía, Boca le gana a Banfield. ¡Gol por 4 a 0! Quedaron muchos hombres de Banfield fuera de la jugada rápidamente. Cuando Boca decidió atacar abierto, profundo, por la derecha. Esto queda de Banfield. Banfield desarmado, desconcertado, retrocediendo con mucho desorden. El desborde magnífico de Palacio. Le pega el grito, le reclama el pase a Gracián. Ahí lo ve Palacio atrás. Una jugada por excelencia del ataque. Desborde y centro atrás. Tan vieja, tan eficaz y tan estéticamente presentable como en este caso lo hizo Palacio para terminar con Gracián. Segundo gol en el campeonato para Gracián. Golea, Boca, 4 a 0. Y si mantiene este ritmo, Fernando. En el que de la pelota Ibarra. Ibarra, Ibarra. Luquetti, Palermo. ¡Gol! 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 Otra vez Palermo, el cuarto para él, el quinto para Boca. Tres minutos de este segundo tiempo, golea Boca. 5 a 0. Cuatro de Martín, cuatro de Palermo. Para mantener el ritmo de la eficacia, Boca. Remate fortísimo de Ibarra. Rebote largo que deja Luquetti. No hay reacción de los defensores para llegar antes que Palermo. Y Palermo siempre está expectante. Esperando situaciones como esta. Y los mejores pases de Palermo siempre son a la red. Otra vez Palermo. Mostrando que en el área. Allí anda con los ojos cerrados. Ahí la tiraban para Patinio. Se viene Patinio. Y por día siempre 15.000. Se viene Gracián. Se viene Gracián. Se viene el tanito. Se tiró el tanito. Penal marcó el árbitro. Penal marcó el árbitro. Cuenta sobre Gracián. Ay, qué duda tengo. Bueno, ha marcado penal el árbitro. La va a repasar Fernando Pacini. Con mucho trabajo hoy. El punto penal fue de un ex compañero de Gracián de Brozzi. Ahí va el piso. A mí llega la pelota. Lo va a tocar. No, no. Yo no veo la falta, la verdad. Le va a pegar Ledesma. Cae de toda la tribuna. Atención, muchachos. Irá Ledesma. Para el sexto. Va Pablo. En el arco, Luquetti. Ledesma. Gol. 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 De Boca. Ledesma de penal. 35 minutos del segundo tiempo. Liquida Boca. La media docera para Boca. 6 para Boca. 0 para Banfield. Ledesma de penal. Fortísimo el remate de Ledesma. Reencargado de los penales en el comienzo del campeonato fue Ledesma. Después le cedió la ejecución a Palermo. Vuelve Ledesma ahora. Esta vez no pateó tan ajustado al palo como en las anteriores oportunidades. Potencia y al medio del arco. Luquetti fue a la lógica. A donde pateaba habitualmente Ledesma, a la derecha.